Bienvenidos. El volante argentino Juan Bautista Cassini refuerza a D. Strongest para la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2022. El futbolista de 23 años arribó a la paz con mucho entusiasmo para acoplarse al grupo de trabajo. Sí, la verdad que sí, muy contento por llegar a un club tan grande como Strongest. Cuando se me dio esta posibilidad me llamaron, no lo dudé, así que nada, muy contento y ansioso por empezar. A su corta edad en relación al fútbol nacional tuvo paso por importantes clubes tanto de Sudamérica como de Europa. Bueno, yo arranqué en estudiantes en Argentina de muy joven, después me fui a Europa, estuve por Chipre, por último paso por Rumania. Vengo de un buen semestre y con ganas de seguir creciendo y de mostrar en este gran club. Bautista Cassini recalca que por el momento solo llega para jugar la Copa Libertadores. No, yo por el momento vengo a jugar la Copa Internacional, la Libertadores por el momento, y después más adelante se verá. Tomar la decisión de llegar desde el fútbol de Rumania no fue fácil, pero al ser de Strongest uno de los planteles históricos de Bolivia optó por el desafío. Estar en un grande como de Strongest, uno que jugó acá en Sudamérica y yo he jugado también la Libertadores con estudiantes, he venido acá a Bolivia a jugar contra Potosí Sudamericana y sé lo que es de Strongest acá en Bolivia, así que nada, por eso como te digo cuando me llamaron no lo dudé y vine sin pensarlo. El jugador participa como volante de corte o también con función mixta manejando la pelota sobre todo en salida. Medio campista, puedo jugar como 5 solo, como doble 5, interno, sobre todo ahí en el medio, en cualquiera de esas posiciones me puedo desempeñar. También me gusta jugar con la pelota, pero bueno, eso todo dependerá también de lo que el técnico quiera de mí. El entrenador Díaz fue quien realizó el llamado y a la vez quien lo convenció para llegar al país. Sí, sí, he hablado con él, me llamó particularmente, me comunicó del club, de lo lindo que es este club, de lo grande que es y de la responsabilidad que conlleva para el club jugar a Libertadores. Así que nada, queremos llegar lejos y así lo vamos a intentar. El grupo B que integra a D-Strongest se convierte en un nuevo desafío para el volante argentino. Sí, un grupo lindo, un grupo lindo, un grupo complicado, con lindos rivales, pero como te digo, D-Strongest es un grande, así que nada, vamos a buscar la clasificación. Bautista Cassini además llega en ritmo de competencia, por lo que el entrenador podrá tomarlo en cuenta desde el primer lance de Copa. Bien, bien, vengo bien. Estuve entrenando, como te digo, vengo de un semestre muy bueno en Fumanía, quiero seguir por ese camino, vengo en un lindo momento de mi carrera, así que nada, vengo bien. Su padre Raúl Cassini, reconocido exfutbolista de Boca, también animó al jugador para su llegada. Sí, sí, obvio, obvio. Todo lo que yo hago en el fútbol lo consulto con él, me da su opinión. Cuando se dio esta posibilidad, la verdad que también se puso muy contento y me dijo que de su lado, que no lo dude, que si tenía la posibilidad de venir, que venga, que jugar la Copa Libertadores y en un grande así no pasa todos los días. Volver a Sudamérica tras una larga estadía en Europa también le da nuevos aires al jugador. Bueno, también era un anhelo ese poder volver a jugar en un club de Sudamérica. Cuando me fui de estudiante no lo hice por ahí de buena manera, como yo quería, así que nada, acá estoy para tener en lo particular una revancha. Bautista Cassini promete dar lo mejor de sí para aportar al equipo y que se cumple el objetivo de avanzar de fase en la Libertadores. Espero devolverles toda la confianza que van a depositar en mí y que no lo duden que voy a dar lo mejor para que Strongest esté lo más arriba posible como lo estaba. El delantero argentino Jonathan Cristaldo, de 33 años, confirmó en las últimas horas que firmó contrato con Independiente Petrolero, vigente campeón nacional. Con el equipo que dirige Marcelo Robledo, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Estoy muy contento de poder estar acá. Bueno, hoy va a ser mi primer día de entrenamiento junto con mis compañeros. Estoy agradecido a todos mis compañeros por el recibimiento, al cuerpo técnico y a la comisión directiva. La verdad que desde el primer momento me trataron súper bien y nada, ansioso ya por empezar a entrenar y poder jugar. El ariete bonaerense en días pasados estuvo a punto de fichar por Always Ready. Según lo que el jugador contaba, había llegado a un acuerdo verbal con los directivos del millonario, pero se desistió cuando llegó a La Paz debido a que le presentaron una propuesta económica diferente a la acordada. Ahora en Independiente pretende mostrar su calidad y experiencia en torneos internacionales. Sí, sí, obvio. Como cada equipo donde pasé por mi carrera, es un reto, es una nueva aventura y la verdad que estoy muy contento de poder afrontarlo. Cristaldo destaca el grupo de trabajo en El Matador, que debutará ya la siguiente semana en la Copa y el argentino pretende ganarse un puesto en el equipo titular. Sí, 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 la verdad que hay muy buenos jugadores y bueno, yo creo que también el tener competencia en el plantel, también eso alza el nivel del equipo y acá todos estamos para poder sumar para Independiente, no individualmente. El delantero argentino asegura que no habrá problemas en su habilitación. Sí, sí, hoy supuestamente ya mandaban el TMS y hacían toda la habilitación. La promesa para el hincha capitalino está presente de hacer un buen papel en el equipo y marcar muchos goles como lo hizo en su momento en Racing de Argentina y Newell's All Boys. Sí, que bueno, que estoy contento de poder llegar y espero juntos con mis compañeros poder darle una alegría en la Libertadores. Blooming recibe a Always Ready en el estadio Tawichi Aguilera por el torneo local, esperando mantenerse en la cima y continuando con la racha de buenos resultados que viene obteniendo. El volante Richard Spenheim será uno de los ejes en el medio sector y sabe que habrá presión de la hinchada para que el equipo consiga la victoria. Más que presión, pues, regalar una alegría a la hinchada que la verdad que se lo viene mereciendo por todo el apoyo que nos está brindando, la verdad. Creo que somos conscientes de eso. Venimos por buen camino, como digo, y hay que seguir plasmándolo partido a partido, más cuando se trata de local, que los tres puntos son muy importantes y nosotros, pues, no queremos perder ningún punto en Santa Cruz para estar, pues, en este camino que nos permita, pues, seguir ahí arriba. En Blooming también saben que Always Ready será un rival complicado por los jugadores que tiene y su necesidad de escalar en la tabla. Consciente de que tienen un buen equipo, van a querer venir a sacar los tres puntos, pero nosotros con nuestra idea clara de poder hacer respetar la localía y poder seguir, pues, sacando esos tres puntos que nos permitan estar ahí con los punteros. El objetivo del Celeste Cruceño es ir a por el título y para ello deben vencer al cuadro de la banda. Desde que se empezó, pues, esta pretemporada nos pusimos las cosas claras, muchos objetivos y el primer objetivo, pues, es clasificar y después ir paso a paso, ¿no?, lo que se venga. Igual, ahorita, primero partido a partido, es muy importante sacar los puntos para que nos permitan, pues, seguir ahí arriba y después, este... Si nosotros hacemos las cosas bien, de seguro que se van a venir grandes cosas y el equipo está muy bien, el ambiente está muy bien, así que eso nos permite, pues, ir partido a partido cosechando triunfo y lo importante es que el grupo, pues, siga unido y fuerte. Por su parte, Always Ready cerró prácticas en el Estadio Hernando Siles y esperan hacer un buen papel con Blooming, aunque también piensan en la Copa. Muy contento, mucha ilusión de pensar, de empezar nuevamente el torneo con el pie derecho. Sabíamos que no fue como habíamos querido comenzar el torneo y hoy tenemos una chance de volvernos a encontrar nuevamente con un Blooming que es difícil, que es complicado, pero creo que hay las armas suficientes y los jugadores suficientes para poder hacer un buen partido el día de mañana. El Conejo Arce destaca el trabajo del equipo realizado en el parate y espera que se consiga la victoria, tanto contra Blooming como también con Corinthians la próxima semana. Hemos hecho un buen trabajo, una pequeña mini pretemporada, hemos trabajado en lo que más necesitábamos y bueno, creo que no va a haber excusa para poder arrancar muy bien el torneo de la liga y desde luego una linda Libertadores que tenemos, un gran grupo y que queremos hacer sentir orgulloso al alteño, al hincha que nos sigue y desde luego que queremos que el día martes también poder darles una linda alegría. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano. ¡Gracias!